Como en el resto de las sociedades desarrolladas, en Canarias también se ha producido un aumento de la esperanza de vida con el consiguiente envejecimiento poblacional. Asociado a ello, se ha observado un incremento en la incidencia de patologías neurodegenerativas que afectan a unas 25.000 personas en las islas, de las cuales alrededor de 16.000 padecen Alzheimer. Tenerife es la isla donde se registra una tasa más alta de enfermos diagnosticados con enfermedad Alzheimer, alrededor de 10.000 casos. Consiste en una demencia, es decir, una pérdida de memoria y de facultades cognitivas, con lo cual las personas que lo padecen están totalmente desorientadas, no saben dónde están, quiénes son, acaban perdiendo la memoria por completo, aunque inicialmente se pierde la memoria a corto plazo, es decir, no recuerdan lo que acaban de hacer hoy, lo que han comido, etc. Pero progresivamente, como se van afectando distintas zonas del cerebro, pues se van afectando facultades cognitivas superiores y acaban perdiendo la memoria por completo. Entonces, la enfermedad de Alzheimer lo que es, es una enfermedad neurodegenerativa, y esto consiste en que se produce una muerte progresiva de las neuronas, de manera, digamos, gradual, a medida que las personas envejecen. Es decir, el principal factor de riesgo es el envejecimiento. Se ha visto que la propagación de la enfermedad es de forma priónica, es decir, a través de una partícula infectada, una proteína tóxica, que en este caso se llama TAUS. Bloquear la salida de esta proteína retrasaría la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Precisamente en esto, se centra la investigación de la doctora Laura Sayas en el Instituto de Tecnologías Biomédicas de la Universidad de La Laguna. La doctora Sayas actualmente se encuentra desarrollando su proyecto Agustín de Bettencourt en la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas, así como de nuevas moléculas neuroprotectoras en la enfermedad de Alzheimer. Su finalidad última es la de generar y obtener nuevos fármacos que frenen la progresión del Alzheimer en estadios tempranos, antes de que sea demasiado tarde y el daño cerebral sea irremediable. Lo que sucede es que la enfermedad se inicia en una región del cerebro, pero se va propagando a otras regiones del cerebro y se va diseminando de esta manera. Entonces nosotros, en base a la experiencia que ya tenía yo en la investigación en esta proteína, encontramos un nuevo mecanismo molecular de salida de la proteína tau de las neuronas. Entonces el objetivo de nuestro proyecto es intentar bloquear esta salida o esta liberación de tau para bloquear o retrasar lo que es la propagación de la enfermedad. ¿Y por qué es esto importante? Porque la enfermedad de Alzheimer no tiene cura. Es decir, hasta ahora los únicos tratamientos que hay son sintomáticos, es decir, alivian o palian de alguna manera los síntomas que padecen los pacientes, pero no existe ningún tratamiento que cure. ¿Esto por qué es? Porque es una enfermedad silenciosa. Es decir, hasta que el paciente o el enfermo se da cuenta de que le pasa algo, él o su familia, y acude el médico a ser diagnosticado, la enfermedad ha estado desarrollándose durante más de 10 años, entre 10 y 20 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el enfermo va al médico ya no hay nada que hacer, ya tiene unos agujeros tremendos en el cerebro porque se ha producido una muerte masiva de neuronas en las zonas que he comentado, hipocampo, corteza, etc. Entonces, el objetivo sería intentar evitar que se produjera la enfermedad, prevenirla, pero como eso todavía no podemos hacerlo, pues al menos es retrasar el proceso de manera temprana. Entonces, nuestro objetivo es bloquear eso, la liberación de la proteína tau de las neuronas para evitar que se propague la enfermedad dentro del cerebro. Y esto podría ser una manera de desbloquear la propagación de la enfermedad de manera temprana. La enfermedad de Alzheimer en este momento solo se diagnostica con certeza en estadios avanzados, cuando el deterioro cerebral ya es muy acusado e irremediable. Además, no existe cura para esta enfermedad, sino tan solo tratamientos sintomáticos que no la remiten. Por ello es fundamental investigar a fondo sobre los mecanismos moleculares implicados en la aparición y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, pues solo así se conseguiría realizar un diagnóstico certero y un tratamiento precoz de la enfermedad. Sabemos que en todo el mundo, todas las grandes industrias farmacéuticas están intentando encontrar una cura para el Alzheimer, pero por supuesto hay que tener en cuenta que son proyectos a muy largo plazo y que tienen unos riesgos de que las cosas no funcionen. Ahora todavía estamos en un paso de cultivos celulares, como pueden ver aquí, que estamos en un cuarto de cultivos, trabajando con líneas celulares. Luego haremos cultivos en neuronas primarias, modelos de animales y posteriormente el objetivo es pasar a humanos y hacer ensayos médicos. Esta investigación puede llevarse a cabo gracias al programa Agustín de Betancourt de la Universidad de La Laguna y su transferencia está siendo apoyada por la iniciativa Spin Up, una actuación desarrollada por la Universidad de La Laguna a través de su Fundación General y financiada por el Cabildo de Tenerife por medio del programa Tenerife Innova 2016-2021. Gracias a nuestro proyecto Agustín de Betancourt estamos pudiendo desarrollar esta investigación que en principio surgió como un proyecto básico, pero lo que nos ha posibilitado es intentar favorecer una traslación de nuestros conocimientos, una transferencia de los conocimientos a la sociedad para intentar mejorar el bienestar social y sanitario. Entonces agradecemos tener la posibilidad de desarrollar esta investigación y enfocarla o dirigirla hacia una transferencia del conocimiento a la sociedad, en este caso la búsqueda de un nuevo fármaco para bloquear la progresión de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer constituye un problema de salud pública importantísimo en la sociedad canaria, con unos elevadísimos costes sociosanitarios y económicos. Se estima en este momento que los costes médicos y sociales asociados al cuidado de los pacientes con Alzheimer y demencias asciende a unos 130 billones de euros al año en Europa, señalando a la enfermedad de Alzheimer como uno de los mayores retos médicos y sociales afrontar por nuestra sociedad.